y y qué hace te pimento y ya saben las cosas a ver, usted sale de esa canada yo no tenía ese suero que estaba ahí y dije, ¿qué será? ¿qué le pasa a mi cuñada que se ha puesto el suero? quiero tenerlo que loca no es eso no me gusta, solo ¿qué le pasa a mi cuñada? ¿qué le pasa a mi cuñada? si le tiene un dedo en el suelo porque lo entiendo aquí dentro de su cuerpo ¿qué le pasa a mi cuñada? bueno, ya le cuento, le cuento ¿de qué se trae eso? ¿qué se trae eso? ¿qué es lo que te pasa a mi cuñada? ¿qué es lo que te pasa a engordar? a ver, a mí me gusta es como que yo como que le veo como que le veo un poco aquí tengo la plaza ¿no? ¿qué es lo que me pasó a engordar? ¿qué es lo que se trae? ¡ah! ¿me gusta, ¿eh? ¿me gusta, güerces? ya entiendo pero eso parece que se hace un puñito para que después se se haga un poquito más gruesito ¿quién? ¿hay qué que debo no te pongo ¿para una metanina? ¿por qué es lo que es lo que yo le parece muy bueno? Ay, ¿por qué este anda recientemente cambiando la gana que se le va a tocarla? ¿Y? Este que está en un video que viene aquí a mi que está aquí y no ve... ¿Que recientemente la gana? Porque no me está escuchando. ¿Qué pasa? Es que yo le hago la palabra como la gente y me queda caer en un video. Uy, casi me caigo. Este que viene un video y no deja como... Ah, pero me gusta su forma de tenerla, así facilito, rapidito. Yo propio. Tiene que meterle más a más. Tiene que meterle más a más. Pero yo me di cuenta que tiene calor y sueño. Ah, bueno o no? ¿Eh? Pero la piscina, que ya está pasando todo. Ah, ya, ya. Eso sí, como no. Ya se puede ser. Suelte mi cumulación. La piscina todavía no está hecha. A ver, yo no quiero la piscina. Hay que hacerlo. Hay que comprarla. Esa que venden las copilinas para niños. Y la voy a abrir. ¿Cuál? A ver, ¿cuál? 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 Se va de morra. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso mira? Es que usted me hace reír. ¿Tú? Usted me hace reír. ¿Y eso no? No. No. Ah, no se parece que ya aparece este peeling. Bueno. Te pones el teléfono en la cara. Ah, no. Pues debería que toquen el escóndero. Toquen el escóndero. Vale. Dame la mano, dame la mano. ¿Qué puedo decir? Pues. Ya toqué. Bye, 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 bye. Bye, bye, bye.